Este 5 de febrero es festivo por la Constitución de México, por ello, será el primer fin de semana largo del 2024. Para el líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México, Rodolfo Escobar Ávila, hay buenas expectativas de Cacapulco, luzca lleno. Ya hoteles, tenemos más de 130 y tantos hoteles chiquitos abiertos como Escaleta, y muy bonitos por cierto, están muy hermosos, y yo sí quiero aprovechar el medio de comunicación que se ve casi en todo el mundo, que vengan, que venga el turismo, que ahora sí en Caleta, todo lo que es la Caleta tradicional, tenemos hoteles bien hermosos, bien bonitos, y están bien, pues bien para que llegue el visitante, el turista. Reconoció que trabajadores de los hoteles se vieron en la necesidad de emigrar hacia otros polos turísticos, pero acordaron con las empresas locales, que les dieron la oportunidad de regresar. Los meseros se jugaron casi la mayoría, no tengo cifras, porque no te quiero mentir, pero se jugó la mayoría de cantineros también, se quedaron camaristas, cocineros, pero lo que fueron meseros y cantineros, se jugaron todos casi. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.